El alcalde de Chiclana, José María Román, ha inaugurado este mediodía la Glorieta de las Espátulas, junto al Centro Comercial Tartessus Center Santipetri en la urbanización Loma del Puerco. Un acto en el que también han estado presentes miembros del Gobierno Municipal, así como de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, del proyecto Limes, Platalea, el autor de la obra Chiqui Díaz, y la presidenta de la Entidad Urbanística de Conservación de la Urbanización Loma de Santipetri, Rosa Gómez. Durante el acto, el alcalde ha destacado que este proyecto tiene mucho que ver con un modelo en el que cree y que ha hecho venir a muchas personas a Chiclana. Apuestan por la calidad de vida y por incentivar de manera especial al medio natural. José María Román ha resaltado igualmente que van a seguir trabajando por incrementar la calidad de vida en todos los sentidos. El alcalde ha recordado el proyecto en que está trabajando el ayuntamiento con la Sociedad Gaditana de Historia Natural para una gran acción en 2024 en torno a la ornitología. Creo que una de las cosas buenas que estamos alcanzando es que estamos todos cada vez más involucrados en un modelo de desarrollo en el que cada vez somos más los que participamos de este modelo, de este paquete, de esta manera de hacer las cosas. Yo creo que eso es realmente lo importante. Ahora mismo estamos también hablando con los amigos de la Sociedad Gaditana de Historia Natural para incrementar y actuar con un paquete de acciones importantes que pudiera desembocar para el año que viene en una gran acción en torno a la ornitología. Y creo que eso nos puede ayudar muchísimo a incrementar los estándares de calidad en los que nos movemos. Al final todo el mismo que podamos tener en nuestras actuaciones de desarrollo son especialmente relevantes. Aquello de la sostenibilidad en el desarrollo se tiene que hacer práctica en el día a día. Y es un poco más o menos lo que intentamos hacer. Tenemos nuestros errores como todo Dios, pero creo que poco a poco vamos avanzando, vamos haciendo las cosas en una línea bonita, acertada, ambientalmente correcta. Y bueno, aquí lo que nos ha hecho aquí el artista Chiqui Díaz, pues creo que cuando hemos venido y hemos visto será difícil encontrar una glorieta más bonita que esta. Será complicado. Lo vamos a intentar, pero será complicado. Lo que sí quiero decir es que desde luego esta línea, esta onda es la que queremos continuar. Con los amigos de la Sociedad Gaetana de Historia Natural, con la entidad urbanística de conservación y con todos los que venís aquí, que al final lo que queremos es que los que venís de por ahí, de Asturias, que de muy lejos, todos se sientan como en su casa y se sientan que vienen, no voy a decir que a un vergel, pero sí a algo parecido. Y en esa onda estamos y ojalá las actuaciones de futuro no nos alejen de ese camino que hemos trazado ya hace años y que, entre otras cosas, pues por ejemplo, ha permitido ser reconocido por la Junta como un espacio, un municipio de excelencia turística. Y lo que queremos es que los turistas de todos los días, que somos nosotros, nos sintamos también privilegiados. Así que, muchas gracias a todos ustedes por la colaboración, por estar aquí en un día bonito, en un día feliz para todos. Y el propósito, que la onda sea esta, y lo vamos a hacer además con todos ustedes y especialmente también en el ámbito de la mitología con ellos. Por otro lado, el presidente de la Sociedad Gaetana de Historia Natural, Íñigo Sánchez, ha comentado que es una gran satisfacción que se dediquen obras de arte a la naturaleza en espacios públicos y, si además están dedicadas a las espátulas, mucho mejor. Para nosotros es una satisfacción extrema. Cuando hace 11 años empezamos a investigar para reconocer que esto era un sitio crucial para un fenómeno natural como es la migración de las aves, quisimos que, además de hacer ciencia, el conocimiento que nosotros pudiéramos producir revirtiera en la población. Por lo cual, para nosotros teníamos muy claro que la población tenía que ser partícipe también de ella y conseguir que toda esa información que hemos ido acumulando a lo largo de los años se convirtiera en parte del acervo popular de la localidad. Así que para nosotros es enormemente gratificante que estas esculturas de espátulas se asocien a la palabra y al nombre de chiclana. Desde hace más de una década estamos levantando información científica de una manera continua que sirve precisamente para eso, para que se puedan poner en valor los municipios implicados. En este caso agradecerle al Ayuntamiento de Chiclana su apoyo desde el principio del proyecto y que tengan en cuenta que, aparte de ese valor que sirve para poner en pie el turismo ornitológico y los valores que encierra el municipio, nos está sirviendo también frente a un escenario de cambio climático de tener unos datos continuos recogidos anualmente que nos van a servir. De hecho nos sirven porque sabemos que en estos 10 o 11 años la tendencia de la población es positiva. Hay un crecimiento, una tendencia al alza del 2% anual que nos indica que la población de espátulas se encuentra bien. Además tenemos la oportunidad de poder contarla, digamos, una a una, porque en otros casos hay que basarse en estimas, pero aquí tenemos la posibilidad de hacerlo de una manera cuantitativa y eso nos da una oportunidad importante y muy relevante, porque desde el punto de vista científico ahora mismo se conoce incluso más este fenómeno fuera que aquí. Nos hemos encargado de ello, de difundirlo internacionalmente y que ahora mismo se reconozca este recorredor migratorio como algo de relevancia, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Yo no tengo más que añadir, solamente darle las gracias al Ayuntamiento de Chiclana de nuevo y al alcalde por su apoyo permanente en este proyecto. Es una gran satisfacción, ya de por sí una satisfacción que se dediquen obras de arte en espacios públicos a la naturaleza, porque la naturaleza queremos reivindicar que no es solo ciencia sino que también es cultura y es arte y en este sentido es muy importante que estén en espacios públicos representadas. Pero más en este caso, que la espátula es la protagonista, gracias al tesón de Javier de Paco y de todos los voluntarios que han participado durante más de una década en el estudio de la espátula, que creo que han puesto no solo a Chiclana en el mapa mundi de la ornitología como un lugar fundamental en la migración de esta especie, sino que han conseguido transmitir con su divulgación y con actos como el que hoy estamos, han conseguido que la espátula llegue a ser un sello de identidad de la localidad, de la población de Chiclana, y están ya indisolublemente unidas. Y también por último decir, bueno, que también ha sido un acierto repetir de nuevo con el artista, con Chiqui Díaz, que estábamos hace menos de un año inaugurando la veleta de las espátulas, pues por la magnífica obra que ha hecho para este conjunto escultórico, que representa no solo la calidad artística que tiene como autor, sino también para los naturalistas la belleza y la fidelidad que tiene a la hora de plasmar las proporciones, el movimiento de los animales. Entonces es algo que valoramos mucho porque sabemos que requiere muchas horas de observación y de cariño hacia la naturaleza. Es un orgullo para mí haber hecho este conjunto escultórico, que forma parte de la ruta ornitológica de Chiclana. Muchas gracias a lo que la asociación Limes Platalea, por el impulso que le ha dado tanto a esta obra como los siguientes proyectos que van a llevar a cabo, y bueno, pues mi agradecimiento tanto a Javier Ruiz, como a Juan Carlos, como a Manolo Sierra, como al ayuntamiento, por haber llevado a buen fin lo que ha sido esta escultura.